Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Laura y para ti que regresas una vez más a este canal, hoy te doy la bienvenida. Hoy te saludo con tus preguntas, yo respondo. Y para resolver la inquietud del día de hoy, Laura, ¿es normal que la freidora de aire suelte humo? Es normal en la medida del tipo de preparación que tú estés haciendo en la freidora. Por ejemplo, cuando uno prepara chicharrones, es decir, el corte del tocino de cerdo, esta es una preparación que tiene alto contenido graso y de agua. Por eso es normal que la freidora empiece a emanar no solamente vapor, sino también humo. El humo usualmente sale por la parte de atrás de la freidora en donde hay unos ductos de salida del aire y el vapor usualmente sale por la parte frontal de la freidora. Incluso en muchas oportunidades vas a notar que el exterior de la freidora se empaña o se humedece. Esto es completamente normal y como te digo, depende del tipo de preparación que tú estés haciendo, de cuánta humedad o grasa tenga ese ingrediente principal. Espero que con este pequeño vídeo le haya dado respuesta a una de tus inquietudes. Recuerda que siempre puedes preguntarme a través de los comentarios de este canal. Te invito también a etiquetar tu inquietud con el hashtag tu preguntas, yo respondo para de esa manera yo identificar más fácilmente esa inquietud y darle una pronta respuesta a través de una cápsula informativa. No siendo más me despido por el vídeo de hoy. Y recuerda que esto es Do It Laura.